En tierra caliente te puedes quemar En tierra caliente te puedes quemar Que quieres jugar al estilo animal Que quieres jugar al estilo animal En tierra caliente te puedes quemar Que quieres jugar al estilo animal Si vienen y van, van y vienen ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me prefieren Prefieren burteles pa' gastar a los mujeres No me conviene, más vale que entrenes No te aceleres, mejor que te frenes Haces lo imposible, de esto depende Ve lo que aprendes y vienes detrás Primero se escucha, después hablará La mente vacía, hoy quema me da Si empiezo a volar con mucha amaldad La libertad pa' cada ciudad Que la ansiedad nunca tenga piedad Una vez más, haciendo ras Si quieres vacila, quien viene detrás Un gordo más que en Malaga da Miedo me da, se lo mosquea Si eres capaz, cruza la raya Combate de gallos, enoma no falla Damos la talla, allá no haya Nunca a mi lado, querido canalla Estamos la zona, tú no te cuendas Paga dinero si quieres vivienda Tú le transformas, no hay quien la entienda Quiero chivato, se le corta la lengua Perro devora la carne humana A veces pregunto qué pasará mañana Otra mañana en la ventana En la ventana fumando mi rama Me salen canas y me despido Dile a tu jefe que yo lo persigo Dile a tu jefe que yo lo persigo Que yo lo persigo NSA rompiendo el micro Te pongo los guantes, ready to run Sego camino, tú pierdes bien Si quieres con la bobo, págame Que el nivel que yo traigo es el de un top ten Mayor riesgo es el printing Cuando rujo, tu puta hace kitín En el ritmo, te hago drifting Tu fin aquí, ice queen Ellos se van, pero voy clear Lo aprendo en candela Todos se quedan fuera El uno en la carrera Me muevo en la otra acera Tu rap en la otra acera En la otra acera Tu jefa pide cera Y yo meto tercera Si me busca me encuentra Así que mátame Que yo no creo lo que cuenta Tu maldad de mentira Tú entiéndeme Con esa cara que pone Cuando habla de droga Yo estoy pensando en robarte Y llevarme la merca pa' Fue Girola Los maestres Mayor récord la empresa Hijo de puta K Pra 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 商're Que me вопрос Tee Gracias por ver el video.